de Monterrey, capital del estado de Nueva León, siendo las 11.38 horas, del martes 20 de diciembre de 2022, estamos presentes con el objeto de celebrar la cuartización ordinaria del Consejo Ciudadano para el Gobierno Abierto, la transparencia y rendición de cuentas del municipio de Monterrey en el recinto que ocupa la sala de sesiones del Ayuntamiento ubicada en Palacio Municipal de Monterrey, cito Ignacio Zaragoza Sur, sin número, zona centro, municipio de Monterrey. Agotado el punto 1 de la convocatoria relativa a la bienvenida, procederé con el punto 2 del orden del día consistente en el pase lista de las y los integrantes del Consejo Ciudadano. Presidente Municipal de Monterrey, Presidente Honorario del Consejo, Luis Donaldo Colosio Riojas. Presente. Presidente Ejecutiva del Consejo, Ninel Silva Rodríguez. Presente. Síndico segundo integrante del Consejo, Francisco Donaciano Baena Zamponga. Aquí. Regidora integrante del Consejo, Erika Moncayo Santa Cruz. Regidora integrante del Consejo, Anabel Molina García. Presente. Consejera ciudadana del Consejo, Orlinda Torres Delgado. Consejera ciudadana del Consejo, María de la Luz Rincón Dávila. Consejero ciudadano del Consejo, Fernando Maximiliano Gómez Cortés. Presente. Consejero ciudadano del Consejo, José Juan Petz López. Presente. Consejero ciudadano del Consejo, José Federico Muniz Jalvez. Consejero ciudadano del Consejo, Martín Hernán Bremer Bremer. Director de Transparencia de la Contraloría Municipal y Secretario Técnico del Consejo, Raúl Robles Gómez. Presente. Contraloría municipal, la de la voz, María Lourdes Gómez Cotolén. Presente. Agotado el punto dos del día de la convocatoria, procederé con el punto tres del orden del día. Verificación del cuórum legal de las y los integrantes del Consejo Ciudadano por gobierno abierto, la transparencia y rendición de cuentas del municipio de Monterrey. Para lo cual, la Presidenta Ejecutiva, Ninel Silva Rodríguez, le cedo el uso de la palabra a fin de que tenga bien verificar y, en su caso, declarar el cuórum legal de los integrantes del Consejo. Gracias. Verificado que fue el cuórum legal de las y los integrantes del Consejo Ciudadano para el gobierno abierto, la transparencia y la rendición de cuentas del municipio de Monterrey, se declara la existencia de cuórum legal. Para proceder con la cuarta sesión ordinaria del presente Consejo Ciudadano. Gracias. Agotado el punto tres de la convocatoria, a continuación procederé con el punto cuatro del orden del día, consistente en la lectura del orden del día. Uno, bienvenida a cargo de la Secretaría Ejecutiva. Dos, pase de lista de las y los integrantes del Consejo Ciudadano para el gobierno abierto, la transparencia y la rendición de cuentas del municipio de Monterrey. Tres, verificación del cuórum legal de los y las integrantes del Consejo Ciudadano. Cuatro, lectura del orden del día. Cinco, calendarización de las sesiones del Consejo para el ejercicio 2023. Seis, presentación a cargo del consejero ciudadano Fernando Maximiliano Gómez Cortés con respecto a la recomendación para que el Consejo Ciudadano genere un plan de promoción de la cultura de transparencia. Siete, presentación a cargo de la directora de Planación, Enlaces y Proyectos Estratégicos, licenciada Katia Lisbeth Salazar Reyes, con respecto a los avances del Plan Municipal de Desarrollo dentro del eje Ciudad Abierto. Ocho, asuntos generales y nueve, clasura de la sesión. A continuación procederé con el punto cinco del orden del día, calendarización de las sesiones del Consejo para el ejercicio 2023, para lo cual, Presidenta Ejecutiva, Ninel Silva Rodríguez, le desea el uso de la voz a fin de que tenga bien efectuar la realización del referido punto cinco del orden del día. Con el propósito de programar las sesiones ordinarias de este Consejo Ciudadano, se presenta la propuesta de calendarización de las sesiones para el ejercicio 2023 de este mismo consejo, conforme a lo siguiente. Se van a realizar seis sesiones ordinarias, celebradas el día jueves y las fechas son las siguientes, 16 de febrero, 20 de abril, 22 de junio, 24 de agosto, 19 de octubre y 14 de diciembre del 2023. Dichas fechas de sesiones pudieran ser modificadas a solicitud de alguno de los integrantes de este consejo. A razón de la propuesta, procedamos a la votación. Aquellas personas o consejeros y consejeras que se encuentren a favor de la calendarización de las sesiones del consejo para el ejercicio 2023, integrantes del consejo, sírvanse a expresar la votación. Levantando su mano. A favor. Aquellas personas que estén en contra y abstenciones. Aprobado. Secretario técnico, sirve informar el sentido de la votación. Informo que verificada que ha sido la votación la calendarización de las sesiones del consejo ciudadano para el ejercicio 2023, obtuvo una votación a favor por unanimidad. Muy bien, derivado de la votación por unanimidad de este consejo en pleno, se aprueba la calendarización de las sesiones para el ejercicio 2023 del consejo ciudadano para el gobierno abierto, la transparencia y la rendición de cuentas del municipio de Monterrey, conforme a lo siguiente. Primera sesión ordinaria, jueves 16 de febrero del 2023. Segunda sesión ordinaria, jueves 20 de abril. Tercera sesión ordinaria, jueves 22 de junio. Cuarta sesión ordinaria, jueves 24 de agosto. Quinta sesión ordinaria, jueves 19 de octubre. Sexta sesión ordinaria, jueves 14 de diciembre, todos de 2023. Fechas de sesiones que pudieran ser modificadas a solicitud de algunos integrantes de este consejo. La calendarización deberá publicarse en la sección de transparencia del municipio y de igual forma se difundirá en redes sociales del municipio para hacerlo del conocimiento de la ciudadanía en términos de lo dispuesto por el artículo 20 del reglamento del consejo ciudadano para el gobierno abierto, la transparencia y la rendición de cuentas del municipio de Monterrey. A continuación, agotado el punto 5 de la convocatoria, procede con el punto 6 del orden del día. Presentación a cargo del consejero ciudadano Fernando Maximiliano Gómez Cortés con respecto a la recomendación para que el consejo ciudadano genere un plan de promoción de la cultura de la transparencia. Consejero ciudadano tiene el uso de la voz. Gracias, muy amable. Primero, pues buenos días a todas y todos. Es amable, es un gusto volver a coincidir en esta sala con ustedes. Y bueno, al momento de reflexionar sobre el tema, sobre el plan de la promoción, quise ir más allá de la transparencia y pensé en gobierno abierto, porque al final el consejo es de gobierno abierto y gobierno abierto incluye la transparencia en efecto. Adelante, por favor. Entonces, por eso se decidió hacer de gobierno abierto. ¿Cuál problemática encontramos? Encontramos tres principalmente, ¿no? En donde la forma de gobernar que no resulta ni sostenible ni efectiva, y no hablando del municipio de Monterrey, sino hablando del gobierno, de la administración pública. En general, ya medio espantado. Estamos haciendo un target a alguien. Entonces, siguen abordando la relación con la sociedad como algo que no suma. Vemos también que se ve a la sociedad civil como un amenazo, una oposición. Y por último, vemos que el gobierno abierto para la administración pública también resulta ser un peso extra, una carga de trabajo. Entonces, el gobierno abierto viene a sumar, no viene a ser una carga extra. Adelante, por favor. Les dejo esta cita de Don Tapscott, que es un referente de la innovación a nivel mundial. Y él hace mención de que el gobierno abierto es un gobierno que abre sus puertas al mundo. Coinova con todos, especialmente con los ciudadanos, comparte recursos con el entero, que estaban celosamente guardados, y aprovecha el poder de colaboración masiva, la transparencia en todas las operaciones, y no se comporta como un departamento de jurisdicción aislada, que es algo relevante también, que vemos todavía, sino como una estructura nueva, como una organización verdaderamente integrada, y que trabaja en red. Adelante, por favor. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Lo primero es lograr que la administración pública comprenda las ventajas del gobierno abierto. Entonces, debemos cambiar este discurso de la estructura operativa de la administración pública para hacer este upgrade institucional que logra aprovechar los componentes de gobierno abierto. Necesitamos cambiar, entonces, el CD por el se tiene que… Adelante, por favor. Los componentes de los que estoy hablando son los principios de gobierno abierto que bien se conocen, la transparencia, la rendición de cuentos, la participación y la innovación desde un punto de vista cívico y tecnológico. Adelante, por favor. Ahora, ¿cómo hacer esto? Pues a través del Plan de Promoción de Cultura de Gobierno Abierto. Adelante. Lo tengo pensado en dos etapas. En esta primera etapa es la que estoy presentando el día de hoy. Se compone de dos ejes. El eje uno es la formación, capacitación, y el eje dos es la socialización. Adelante. El primer eje, que es el de formación, capacitación, pienso en un primer momento un diagnóstico sobre los conocimientos sobre el gobierno abierto que tiene la Administración Pública Municipal de Monterrey. Es decir, vamos a hacer un diagnóstico de qué tanto conocen nuestras servidoras, nuestros servidores públicos respecto al gobierno abierto. Qué tanto se conoce al interior de las dependencias de las secretarías, de las direcciones, el gobierno abierto. En base a eso, hacemos un curso obligatorio para las funcionarias y funcionarios sobre la introducción al gobierno abierto, sus principios y cómo podemos aplicar esto. Qué nos está beneficiando el gobierno abierto como Administración Pública. Y, una vez finalizado esto, proponerles que den propuestas a sus proyectos, a sus programas o actividades que tienen como Administración Municipal, donde puedan integrar el gobierno abierto en ellas. Es decir, no es una carga, es cómo puedo mejorar mis proyectos, mis actividades con los componentes de gobierno abierto. Y, por el otro lado, en el tema de la socialización, tenemos la Open Gop Week, que la realiza OGP a nivel internacional y a la cual creo que podría emparejar bastante con lo que está realizando aquí en el municipio. Tentativamente creo que es en marzo de 2023, no lo tengo bien, pero creo que España lo va a estar realizando en esta época, en estas fechas. Pensé también en un datatón Monterrey, es decir, buscar que los datos que ya tenemos abiertos se utilicen y ver los retos municipales que tenemos, qué se puede hacer con esos datos ya abiertos. Es decir, explotar lo que tenemos, hacer minería de datos y ver con estos datos qué podemos hacer, qué podemos solucionar. Y, finalmente, y creo que también es algo necesario, es hacer un reconocimiento a aquellas instituciones de aquí de la Administración Municipal que ya están haciendo transparencia proactiva, el darles el mérito que deben y buscar también entonces reconocer y que eso incentive a las demás instituciones de la Administración Municipal a que también estén realizando transparencia proactiva. Adelante, por favor. Entonces, a grosso modo, la presentación que estoy dando aquí es lo que ya se está exponiendo realmente, conocer las necesidades en el diagnóstico sobre el gobierno y tener las bases para la elaboración del curso. Ahí propongo responsables, obviamente, la SIGA, la Contralidad Municipal. En el caso del curso obligatorio, creo que se pueden aliar bastante bien con el Info Nuevo León. Igual, buscar a la Contralidad Municipal y, en su caso, a la SIGA e incluso a la Secretaría de Participación del Gobierno del Estado, quienes también tienen como un programa de formación. Y, por otro lado, en el proyecto de gobierno abierto, pues buscar como responsables también a la SIGA de la Contralidad Municipal, que creo que pueden colaborar de manera estrecha en incentivo de incentivar, como les decía, al interior de la Administración Municipal, el uso del gobierno abierto en programas y o proyectos ya previstos en la agenda municipal. Es decir, no les vamos a agregar más, sino es agregar a lo que ya están haciendo el componente de gobierno abierto. Adelante, por favor. Y en la socialización, pues es, en el Open Gov Week, es buscar una serie de eventos, conferencias, diálogos, donde promuevan los avances del Plan de Acción Local de gobierno abierto, las actividades de los consejos y comités en materia de gobierno abierto, así como la relevancia del tema en el municipio de Monterrey, entre otras actividades que se pueden realizar. Respecto al Datatón, pues es abrir o el objetivo, es impulsar el uso de los datos abiertos y buscar una utilidad práctica. Es en resumen. Y el reconocimiento de la práctica de la transparencia proactiva, como les decía, es identificar las prácticas que a nivel municipal se están desarrollando y, pues, buscar generar un impulso de esto. Es motivar a las demás instituciones de la Administración Municipal a que se sumen a esta práctica. Adelante. Y, bueno, ahí puse incluso un cronograma, no lo puse con fechas ni meses, ya será después de definir, creo yo, pero en un primer momento, pues, tendríamos que hacer este diagnóstico sobre el conocimiento sobre gobierno abierto, posiblemente el curso obligatorio a la introducción al gobierno abierto, luego sería la Open Gov Week en el más de marzo tentativamente, el Datatón de Monterrey, el proyecto de gobierno abierto de parte de la Administración Municipal y, bueno, tal vez a medida de año o a finales de año ya va a haber el reconocimiento de la transparencia proactiva. Adelante. Y, bueno, creo que sería todo de mi parte. Es cuanto. Gracias. Gracias. Me gustaría, si se puede, Presidenta. Sí, adelante, Presidenta. Me encanta la idea y, sobre todo, me encanta la forma de hacerlo tanto al interior de la Administración como hacia el exterior. Yo me iría todavía un poco más allá, porque me encantó que no fuera solamente transparencia, sino engloba todo lo que es un gobierno abierto. El sistema de gobierno abierto y de participación ciudadana que acabo de ver de primera mano y me expusieron en la ciudad de Burdeos es algo que tiene poco tiempo, pero tiene un elemento muy tangiblemente cercano a la comunidad. Hacen una especie de foros en donde tienen una estructura movible, o sea, móvil, para poder tener estos foros ciudadanos intinerantes. Es como si tuviésemos una junta vecinal en cada una de estas colonias, pero no necesariamente en una manera en donde va el alcalde con su equipo a escuchar necesidades, sino todas y todos pueden subirse, digamos, al podio, exponer su tema, tener esa dinámica, y dura todo el día, por cierto, y tiene esa dinámica de interactuar, porque están en el foro, en los asientos, tanto gabinete, gobierno, como la ciudadanía en general, de manera integrada. Y poco a poco van haciendo esta dinámica de pregunta y respuesta, y así es como socializan grandes temas en general, y lo utilizan para este elemento aplicativo de manera transversal de toda la administración. Quisiera migrar yo el funcionamiento actual de los comités vecinales, que ya están con una dinámica de representatividad para que sean esos alicientes que nos permitan difundir la actividad y apoyarnos con la convocatoria para poder llevar los grandes temas de la ciudad precisamente a cada una de las colonias. Y lo podemos hacer tan pequeño, o sea, lo podemos granular a nivel colonia o lo podemos hacer a nivel zona, incluso emulando las 30 zonas que ya tenemos para el propio presupuesto participativo, y hacemos estos grandes foros todo el tiempo, además de eventos como el Open Government Week. Pero este tipo de dinámica se puede hacer de manera permanente, una manera de interactuar, sin que sea un tema de, oye, es que el alcalde, bueno, no, no, ya de cajón por toda la administración, en una manera muchísimo más operativa incluso. Y eso incrementaría no solamente la participación de la gente naturalmente, sino también su nivel de involucramiento, pero también de percepción de cómo se están haciendo las cosas y cómo se construyen las cosas. Y que desde el momento de la génesis de las cosas, hayan estado ahí presentes y coparticipativos en esa dinámica. Si me lo permiten y si no tienen inconveniente, me gustaría que nos podamos sumar en la construcción de todo este sistema en las próximas semanas. Gracias. 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 Gracias, pues. Gracias. 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 Dinámicas. Porque durante todo el día puedes hacer no solamente temas de un foro para hacer ejercicio de discusión, sino también pueden entrar a procesos de desarrollo y de diseño, por ejemplo, sobre problemáticas que tenemos en la colonia, incluso para cosas que van más allá de la actual de la propia administración, porque logran una integración ya vecinal para decir, bueno, soluciones de los vecinos por temas que tenemos hoy, entre vecinos, que muchas veces se nos pide a nosotros como autoridad intervenir en los problemas de los particulares llega un punto donde podemos ser mediadores o conciliadores pero la solución de largo alcance no se da mejor que a través de toda una co-creación de soluciones por parte de la propia gente De acuerdo, pero si se pone a ver cómo están funcionando los liderados los comités vecinales incluso ellos tienen una baja participación de los vecinos vecinos Entonces, este es un elemento latente la verdad, obviamente se van a sumar más personas y ver cómo estos individuos puedan ser aquellos que generen un tipo de estas dinámicas de propuestas, ver cómo atraer que sean esos liderazgos profesionales así que ustedes están funcionando, que puedan ser quienes se involucren y tener un acompañamiento para que puedan funcionar estas dinámicas. Por eso es, no pasión a lo que comentaba el curso que yo tengo pensado es para la administración municipal para que entiendan que introduzcan a que eso le voy a no ver pero no obstante no quito el dedo del rengolto el tema de la ciudadanía me gusta hablar de ciudadanía porque habla de comunidad sobre eso es llevar más bien dinámicas dinámicas sobre qué es el gobierno abierto y eso lo podemos hacer en la opinión pero va a estar chido Gracias Simplemente siguiendo lo que comentaba el compañero Fernando yo creo que una de las actividades más bonitas que hemos hecho de gobierno abierto durante esta administración es sin duda el Consejo de la Niñez que si bien no está o no lo hemos pensado tanto en esta área pues en el Consejo Ciudadano etcétera está más en el área de desarrollo humano creo que es uno de los ejercicios más bonitos que hemos hecho porque justo como comentaba el compañero Fernando pues no solamente es hablar de ciudadanos sino de miembros de integrantes de la comunidad si bien son personas que aún no tienen ciudadanía pues son habitantes residentes de la ciudad que además tienen una visión súper importante de cómo se vive en Monterrey y qué tenemos que hacer en Monterrey etcétera entonces mi única como pregunta reflexión sería cómo podríamos sumar ese tipo de esfuerzos que tenemos desde el Consejo de la Niñez desde otros consejos que no bueno si bien no son con ciudadanos pero podrían ser con personas migrantes con personas que en sí no tienen la ciudad ¿cómo podemos sumarlas a esta estructura de trabajo que creo que se podría enriquecer muchísimo por esas experiencias que no son solamente las de las personas que tienen en sí jurídicamente derechos como ciudadanos pero sí residen en Monterrey y viven desde diferentes experiencias la vida en Monterrey entonces simplemente sería esa una reflexión que creo que podríamos alimentar en todo este sistema y nos podría ayudar muchísimo a enriquecer y nada más para se arriesgar en eso entonces más que se le ponga que es para servidores públicos en el mismo sentido porque sí se quiere a pensar que no solamente es para servidores públicos sino para todas las personas me gusta la comunidad y ahora sí llevarlos a las personas en el momento que nos pregunten tenemos la respuesta y ya está entonces nada más para cerrar esta parte para cerrar entonces nada más sería no sé si va a decir algo bueno los busco para darle seguimiento porque yo voy a empezar con esto entonces nada más para cerrar que pueda estar en el título esta cuestión del servidor público ya es la segunda etapa que van los demás elementos y poder incorporar también otros sectores y en la población gracias muy bien muchas gracias Fernando por su participación agotado el punto 6 de la convocatoria procederé con el punto 7 del orden del día presentación a cargo de la directora de planeación en la Ose y proyectos estratégicos de la Secretaría Ejecutiva licenciada Katia Lizbeth Salazar Reyes con respecto a los avances del plan municipal dentro de la Secretaría de Ciudadanos licenciada Katia tiene el uso de la palabra muchas gracias muy bien gracias a todos cinco años con la presentación si yo puedo la voy a dar la siguiente la presentación bueno pues te diré un poco breve ya sé que estamos un poquito limitados de tiempo ustedes saben pues el plan municipal es el documento rector de la Universidad 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 el contenido del plan municipal de desarrollo lo eliminó por objetivos objetivos estrategias y innovaciones si lo pueden dar el siguiente la presentación es que se nos viene a la pirámide de contenido del plan municipal que es el siguiente la siguiente la presentación pues bueno contamos con cinco directores ciudad próspera ciudad paz ciudad sostenible ciudad abierta y ciudad humana y contamos con tres hechos transversales que es la innovación para mejorar perspectiva de género y visión sostenible del lector siguiente el resumen es que la integración por heces tenemos en el lector de ciudad próspera tenemos seis objetivos y nos damos 16 estrategias y 67 líneas de acción en ciudad en paz tenemos seis objetivos 22 estrategias y 111 líneas de acción en ciudad sostenible 37 objetivos 27 estrategias y 117 líneas de acción en ciudad humana tenemos 11 objetivos 41 estrategias y 148 líneas de acción y por último ciudad abierta igual que también con seis objetivos 21 estrategias y 85 líneas de acción en total el plan municipal está conformado por 36 objetivos 117 estrategias y 228 líneas de acción y le voy un poquito ya por ejes para seguir en ciudad próspera tenemos de seis objetivos que se plantean en el estado municipal tenemos en etapa de ejecución seis es decir el 100% de los objetivos ya están en etapa de ejecución aquí los desglosamos un poquito en estrategias y líneas de acción de las 20 estrategias de ciudad próspera contamos ya con el 16 en etapa de ejecución de las líneas de acción contamos con de 67 contamos ya con 61 12 estrategias ya se están atacando las 22 estrategias en líneas de acción contamos con 111 hemos estado atacando o ya están en ejecución 89 líneas de acción este año y deciden los 80% de las otras 22 líneas de acción que nos tenemos planeadas para ejecución en este año y deciden los 21 y deciden los 20 en Ciudad Sostenible tenemos 7 objetivos de los cuales también los 7 ya se han estado atacando ya están en etapa de ejecución de las estrategias tenemos 27 estrategias de las cuales 24 ya se están atacando y el 29% de las estrategias de Ciudad Sostenible se han estado ya ejecutando las líneas de acción tenemos con 117 89 se ejecutaron en este 2022 y el 76% y las otras 28 el otro 24% se está planeando para ejecutar en el 2022 la relación de la Ciudad Humana contamos con 11 objetivos 11 ya están en etapa de ejecución y se han estado atacando y deciden el 100% las estrategias tenemos contamos con 41 37 ya se ejecutaron y deciden el 90% de las estrategias estamos en 4 en etapa de planeación la línea de acción contamos con 148 123 está en etapa de bueno ya se ejecutaron y están 25 en etapa de planeación siguiente por último de Ciudad Abierta contamos con 6 ejecutivos de los cuales estamos igual los 6 ejecutivos ya se han estado ejecutando este año es decir el 100% siguiente el número de estrategias contamos con 21 de los cuales 20 están en etapa de ejecución y en etapa de planeación la línea de acción tenemos 85 de los cuales 65 ya se ejecutaron este año y el 76% en etapa de ejecución se encuentran 20 como ustedes saben en la ciudad abierta en la mayoría los proyectos están a cargo de la Secretaría de la Secretaría de Innovación de Inverno Abierto y pues justo este año con un año de planeación en el próximo de 2023 ya verán materializados las líneas de acción las estrategias y las efectivas más fáciles siguiente y les dejo una imagen como general del avance del plan municipal de las 528 líneas de acción hemos ejecutado 427 es decir el 81% de los objetivos en etapa de planeación tenemos 101 y el 19% de todas las líneas en total tenemos 994 mecanismos y ejecutivos estratégicos porque por cada línea de acción se pueden desarrollar uno o más mecanismos y ejecutivos actualmente contamos con 994 de los 5 de los 5 siguientes en resumen de avance de precios estratégicos tenemos 5 proyectos estratégicos 3 proyectos estratégicos por ese rector de los cuales 14 ya se están ejecutando tenemos una etapa de planeación que existe el sistema integral de mejora regulatoria que está planeado se creyó para ejecutarse en el de violencia y pues bueno aquí está el resumen siguiente la tablita del resumen de los proyectos estratégicos y sería todo bueno un comentario por ahí lo que estamos en sobrecito con el USB ahí encuentran el plan municipal y también el primer informe de gobierno porque ahí ustedes van a poder expresarse el plan municipal llegar con un informe cualitativo de las asociaciones del tibetano que se es que se 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 la puede hacer llegar a través de la Gracias. 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 Me gustaría poderle hacer recomendaciones e incluso en la medida de lo posible apoyarle a corregir el tema porque sí es un caos el tema de las caras. Totalmente yo creo que además de esto es una de las personas con la ciudadanía. Es impresionante porque muchas de las rutas que han desaparecido eran las más concurridas y las que se mantienen son sumamente imprácticas. Muchas de ellas incluso se compiten entre sí, haciendo que el sistema sea muy ineficiente. Y bueno, por otra parte, hablar de la creación, el reglamento de sesiones del Consejo Nacional es una tarea que trae y que cuesta, yo me pongo la cajita de dar el primer taxis, reformas que tenemos también que seguir con el Consejo Nacional y mejorar al reglamento. ¿El reglamento de sesiones no se puede incorporar al reglamento del Consejo? Yo lo vería como por separado. Espero que se consiga que tiene una diferencia entre el reglamento del Consejo y el reglamento de sesiones de sesiones de sesiones. Ya, o sea, elaboraciones diferentes, perspectivas diferentes. También he hablado sobre el informe sobre la estrategia municipal de Gobernurto. Me gustaría saber qué perspectiva tiene una de cara al 2023. Esa es una perspectiva que hago con ustedes. Me gustaría saber qué es lo que viene hacia adelante. Si quieres sentirla de una vez, puedes. Creo que tienes ahí el termo del gobierno abierto. Viene, me encantaría presentarles. Nosotros hacemos una presentación en la próxima sesión, pero es básicamente en enero. Se firman ya oficialmente los compromisos. Hoy se terminan de subir el mismo informe de los tres gobiernos en conjunto. Y en enero se hace la publicación oficial de todo este proceso. Y ya vienen las militares de sesión. Pero sí, con muchísimas de eso les preparo un informe para la próxima sesión del proyecto de IGP. ¿No se me dio la idea de que no se le entregan además de IGP? Pues sí, muchas políticas que tienen que ver con gobierno abierto. Pero, digamos, la más estructurada y la primera vez que se está corriendo un proyecto de circuito así. Creo que tiene el peso importante para darle. Esto que sí puedo mencionar a partir. Gracias. Y bueno, también algo que me ha preguntado a Raúl y a un par de meses que será sobre el informe. Ayer es un tema más transparente de ingresos que se han recaudado en los partidos del Instituto de Interrey. O sea, ¿cuánto se está recaudando y hasta dónde se está destinando esto? Porque creo que la estructura de los partidos creo que cada vez es más desplegada, cada vez es más inadecuada. A ver si ni siquiera puedes ver cuánto lo se está haciendo y qué hace. ¿Es posible? ¿No funciona? De hecho estamos por modernizar toda la infraestructura de partidos para hacer un sistema digital que tenga elementos de fiscalización. Totalmente. Porque lo que decimos actualmente está... Sí. Y sobre eso también pensé y di una reflexión que tiene que... Eventos que estuve realizando en el Instituto de Interrey, la gente no sabe dónde hay partidos. La gente no sabe dónde está. Se hicieron una propuesta y se hicieron los datos de mapa de Sosna en el Instituto de Interrey. ¿Quién era la propuesta? No, o sea, yo creo que se debería hacer una capa. Exactamente. Y esto también lo han dicho ustedes porque la gente no se va a hacer los propios privados, sino busca los partidos. Buena propuesta para mí. Gracias. Adelante, Jorge. Gracias. 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 Muy felices fiestas y muchas bendiciones para ustedes y su familia. Muchas gracias.